Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, les saluda Ray Ríos, esperando que estén pasando un excelente día. En el día de hoy estaremos confeccionando la carne de cerdo para hacer pasteles. Veamos a continuación los ingredientes que vamos a utilizar. Carne de cerdo, salsa de tomate, cebolla, pimiento verde, adobo, pimienta, ajo en polvo, sal, caldo de res, orégano, cilantro, ajo, sazón y aceite con ajote. Todos estos ingredientes los vamos a agregar a la olla y vamos a estar sofriendo por varios minutos, de 1 a 2 minutos y luego vamos a estar echando la carne de cerdo. Veamos a continuación. Bueno, vamos a comenzar a sofreír la carne de cerdo. Vamos a comenzar con echar un poco de aceite con ajote para poder hacer sofrír. Pues así, nos vamos a comenzar, y estemos poniendo ś 했어요. Vamos a comenzar a comenzar con un gran nombre de cerdo, que se tiene para poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!